Yo no más me la pasaba trabajando Siempre fui muy caballero de respeto y apreciado Mi amigo sigue en mi corazón De la sangre de mi gente y mi familia que tanto amo No sé que es un enemigo porque no tuve motivos Para que me arrebataran el camino Ahí les va la historia de mi primo Un segundo se me reveló mi vida Por mi mente no pensaba en despedida Un momento en desespero y una bala con olor a sangre fría Sin pensar ocasionaron el dolor Tienen espacio en mi familia Fui muy bueno de aprender a vivir la vida Doy las gracias a la gente que me estima Esto fue mi despedida Es difícil quiero recordar mis años Tuve buenos y momentos apretados Siempre al lado mi viejita y el amor Que siempre tuve a mis hermanos La pasión por las guitarras y el calor Que me brindaba un escenario Los momentos que pasamos trabajando Junto al primo tantos sueños que logramos Nunca dejo de extrañarlos La distancia significa muy poco Cuando alguien significa mucho Ahí le va primo Donde quiera que estés Se le extraña ¡Ay no más! Repasando los momentos de mi vida A la mitad de mi tiempo fueron tiempos de alegría Mi trabajo, mis amigos, mi familia Y ocupe mi corazón de una mujer tan comprensiva Disfrutaba de mis años Mil sonrises regalados Fue un error y es que fui bueno con los malos Y es que Dios nos hizo como hermanos Tuve infancia y bien recuerdo los problemas No encontraba la razón, solo me quema El haberle batallado y eso me hizo una persona sin barreras Me paseaba por las calles con amigos y un humilde patineta Bien recuerdo los consejos de mi padre Era niño, fue difícil escuchar El respeto es importante A mi madre le agradezco sin medida El momento en que dio a luz me dio la vida Cada sol, cada detalle, cada prenda Lo agradezco cada día El amor a una criatura sin ninguna condición es obra fina Treinta y un años y sigo sollozando Increíble los causantes de este edad Los espero en unos años El que desciende de la tierra y en su alma Nos entrega una razón para poder vivir Si no no poder pasar mil años Sumaré mi fuerza para guiarlos Un amor eterno y su vida Y en mi alma y familias Tu suerte no existe